Y con tres videos que muestran las diferentes formas de engaño a menores de edad para explotarlos sexualmente, la Universidad de Antioquia refuerza las estrategias de prevención y atención a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este delito. El primero de los videos se llama Ojos que no ven y lo narra Luigi, un barbero de las calles que cuenta como la explotación sexual de menores de edad se ha triplicado en el último año en la ciudad. Este es el centro. Donde el dinero puede comprarlo todo, incluso personas. Y esa es la realidad. Y que según una investigación de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en 2017 representaron 2076 denuncias. Explotación sexual comercial es esa forma en la que estos grupos toman a los niños y niñas, los comercializan violando toda su dignidad y todos sus derechos. No más indiferencia con la explotación sexual y el abuso sexual. Estamos viviendo situaciones muy lamentables y lo estamos volviendo con el caje. ¡No me denuncio! En 21 minutos audiovisuales, los investigadores plasmaron más de 17 posibles formas de engaño a los que se ven expuestos los menores de edad diariamente, por parte de los grupos delincuenciales que los obligan a vender sus cuerpos. Que ese abanico está desde la inducción y la seducción y también está el otro vértice de ese abanico, que es la coacción, ¿cierto? Aunque hay un subregistro en todo el Valle de Aburrá de los casos de explotación sexual, la investigación arrojó que en los últimos cuatro años la ciudad pasó de 6 a 21 casos por cada mil menores. Por eso estos cortometrajes recogieron testimonios que servirán para llamar la atención de los padres de familia y de los niños y jóvenes que deben rechazar estos estilos de vida. La prostitución es mi forma de vivir, porque si no me prostituyo nadie me va a dar lo que yo necesito. Decidimos ahondar en una problemática que es el uso de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y tráfico de estupefacientes. Cualquier caso de explotación sexual debe ser denunciado en la línea 123 y es penalizado en Colombia hasta con 37 años de cárcel.